...de su capacidad económica. Parece que esta es la definición de nosotros. Siempre subrayamos que hay una segunda parte, que es el para qué. Suficiente para asegurar los derechos básicos de las personas y garantizar que todas reciban de forma adecuada las prestaciones públicas socialmente consideradas necesarias. Es decir, los impuestos se deben recaudar de forma progresiva, justa, pero ¿para qué? Es decir, porque son la garantía de nuestros derechos. Eso es lo que justifica que paguemos impuestos. Entonces, es la forma de garantizar que todas las personas reciban lo que socialmente consideramos necesario. Obviamente hay valoraciones de qué es necesario y qué no, y eso lo tenemos que decir. Entonces, es fundamental saber esto. Nuestra frase es, sin justicia fiscal no hay justicia social y que realmente si queremos tener educación, sanidad, esos derechos que consagra la Constitución, pero incluido seguridad, carreteras y el propio funcionamiento democrático. Entonces, la reflexión es qué modelo queremos de sociedad y cuánto tenemos que pagar para que sea posible. Es algo así como una gran comunidad de vecinos. Decimos, oye, pues qué gastos tenemos. En función de eso, ponemos las cuotas que tenemos que aportar. Entonces, un dato importante para el debate de si pagamos muchos o pocos es que, en general, la ciudadanía española, creo, cuando pensamos en sanidad y educación, no pensamos, obviamente, en los niveles de sanidad o educación de Marruecos. Pensamos, pensamos en la sanidad o educación de Francia o de Alemania o de Europa. Entonces, esto significa que, de alguna forma, queremos ser comparables con Europa dentro de nuestro país. Entonces, aunque me voy a centrar en impuestos, pero quiero subrayar esa segunda parte que, obviamente, es importante destacar que esos impuestos son para algo y, por lo tanto, que recaudamos para gastar, para gastar bien. Y eso implica que el debate de justicia fiscal es también que hay que mejorar la gestión, que tiene que haber incentivos adecuados para que los responsables públicos, los funcionarios, los trabajadores del sector público, tengan los incentivos adecuados para trabajar en el bien común. Y, por lo tanto, pues haya responsabilidad de los políticos, por supuesto, pero también, en general, de todos los y las servidoras públicas, que haya transparencia, que todos conozcamos los datos y lo que se hace. Algo evidente y desgraciadamente importante en nuestro país, corrupción cero. Y eso significa también un sistema judicial eficiente, porque, recuerdo, un viejo cacique, que algunos recordarán, que se llamaba Jesús Gil, pues le dijeron una vez, pero no, Jesús, ¿cómo sigue usted con ese recurso? Si sabe que no tiene razón. Y dice, sí, pero me condenarán cuando ya esté muerto. Y así fue. Es decir, una justicia lenta favorece la corrupción enormemente. Entonces, eso significa también, pues, que hay que debatir permanentemente la revisión de los gastos, incluido, como pone ahí, el estado de bienestar y las políticas sociales. Es decir, yo creo que no podemos ser conservadores, es decir, que no toquen el estado de bienestar. No, no. Tenemos que repensarlo permanentemente y adecuarlo. Y ahí hay un problema, el del corto y el largo plazo. Es decir, muchas de las necesidades que tenemos, algunas ahora he mencionado después, pues son a largo plazo. Y, desgraciadamente, el ciclo político es un ciclo de corto plazo, de cuatro años, y eso hace que sea complicado el que se tomen muchas veces las decisiones de gastos necesarias adecuadas. Ya digo, de esto no voy a hablar mucho, pero sí me parece resaltar la idea de que recaudamos para esto y que, por lo tanto, dentro de la recaudación exigimos esto. Por ejemplo, en la Plataforma por la Justicia Fiscal, el año pasado, revitimos a los medios y a las autoridades correspondientes el dato de que las comunidades de Madrid y de Cataluña eran las que menos gastaban en sanidad de toda España. Qué casualidad que cuando ha llegado el COVID han sido, fueron en marzo, las dos comunidades en peor situación. Bueno, hay una correlación evidente y, por tanto, significa que tenemos que estar atentos también a denunciar los temas de la pandemia. ¿Cuáles son nuestras necesidades? Pues aquí destaco, lo sabéis de sobra, pero, en fin, en Justicia Social somos el número 2428, el informe de situación social en Europa, es decir, el tercer país más desigual de toda la Unión Europea y también, parece que es el tercer o el cuarto en niveles de pobreza, varía un poco según los años. El gasto en protección social representa solo el 23,4 en nuestro PIB, frente a una media del 28,1 en la Unión Europea. Entonces, además de esos gastos sociales necesarios, pues tenemos, llevamos décadas hablando de que hay que renovar el modelo económico y lo que hemos visto en estas dos últimas crisis. Todo el tema de la España vaciada y lo que hay que invertir en ella, las urgentísimas transición energética y tecnológica, ¿no? Todo eso exige fuertes inversiones, es decir, tenemos enormes necesidades de gasto en lo social, en lo productivo, económico, y, por supuesto, una trascendencia social obvia, ¿no? Y, por desgracia, la crisis del COVID lo que ha hecho es más evidentes esas carencias sanitarias, científicas y sociales que veníamos denunciando algunos desde hace tiempo, ¿no? Esos recortes que hemos tenido, pues afectan, obviamente, a nuestra capacidad de respuesta ante situaciones como la que estamos viviendo, ¿no? Entonces, además, pues se ha producido un incremento importante en las necesidades para tener a los colectivos esto de que nadie se quede atrás, los que más están sufriendo la situación, gente, además, ya cada vez más amplia, ¿no? Y de más sectores. Entonces, si a eso añadimos el dato de que veníamos arrastrando un déficit público permanente, que nos vamos endeudando cada vez más, pues la situación se ha agravado todavía más e indica que hay un problema estructural, es decir, tenemos bajos ingresos. No voy a hablar mucho, vamos, nada, prácticamente de impuestos concretos, porque eso ya le va a tocar a Elena después, pero sí recordaros un poco esta distinción entre los impuestos directos y los indirectos, ¿no? Los indirectos son los que graban los ingresos y el patrimonio, un poco lo que se considera índices directos de capacidad de pago, es decir, ¿quién tiene más capacidad de pago? Pues quien más dinero tiene o gana, ¿no?, patrimonio y renta, ¿no? Y esos son los impuestos típicos de imposición directa, y los impuestos indirectos graban la circulación de bienes y servicios, es decir, una manifestación de la capacidad de pago. El que más gasta, pues también tiene más capacidad de pago, ¿no? Aunque la diferencia está en que en el consumo, salvo determinados consumos de lujo, pues las personas y hogares de menor nivel de renta, pues consumen el 100% de su renta, los niveles muy altos de renta, pues consumen a lo mejor el 10 o el 15%, porque, claro, son millones, pues gastan mucho más, pero proporcionalmente menos, ¿no? Y ahí que volveremos luego sobre ello. Y luego recordar que tenemos dos niveles, las comunidades autónomas y la administración local, con los municipios, que también tienen un poco sus tributos, a veces no es malo recordar quién es competente en cada uno, ¿no? Las comunidades autónomas hay, sabéis, dos regímenes, el foral, el País Vasco y Navarra, que actúan con plenas, prácticamente plenas competencias recaudatorias, las diputaciones son las que recaudan, frente a las del régimen común, que son todas las demás, que ahí tienen esos tipos de ingresos, las referencias que reciben del Estado, como participaciones en los ingresos de renta, IVA, etcétera. Tienen algunos impuestos que el Estado ya les ha cedido, estos, ¿no? Lo más importante, por ejemplo, procesiones y donaciones, pero también patrimonio. Y algunos impuestos propios, pues sobre el juego y similares. Y municipios, pues tienen estos impuestos los primeros que tienen que tener en cualquier caso, IBI, actividades económicas y vehículos, y voluntarios, que luego los tienen prácticamente todos, sobre construcciones y sobre la plusvalía. Bien, vamos un poco a seguir con nuestra situación. La presión fiscal en España, todos sabemos, es en torno a siete puntos del PIB por debajo de la Unión Europea, es decir, un 7% del PIB, que es muchísimo. Bien, entonces, esto es que ha triunfado prácticamente con esta ofensiva neoliberal que tanto peso tiene en la prensa, en los medios, entre muchos intelectuales, pues es la falacia esta de la curva de la Afer, es decir, no, es que si sube mucho la tributación, como desanima la actividad, estimula el fraude y la evasión, pues se recauda menos. Bueno, esto, digamos, teóricamente es cierto, pero ¿dónde está ese punto? La teoría mayoritaria de los expertos es lejísima. Pensad que en los años 60, en Estados Unidos, el tipo marginal de la renta para niveles muy altos era del 90%, es decir, muchísimo más alta que la que hay ahora y mucho más alta incluso, por supuesto, que el pequeño incremento que se anuncia en los presupuestos generales. Es decir, que está lejísima. Y la experiencia ha mostrado que, a, es el argumento que han usado, por ejemplo, en Estados Unidos, también en España, para bajar impuestos y estimular la economía, y lo único que han estimulado es la desigualdad. Todos, sabéis los datos, en los últimos años ha crecido mucho más la diferencia entre los más ricos y los más pobres, y mientras en la crisis, pues prácticamente todo el mundo ha perdido poder adquisitivo, los niveles altos de renta lo han seguido aumentando. Y, digamos, pues los presidentes norteamericanos republicanos, que han bajado los impuestos a los más ricos y han conseguido los déficits más altos de la historia de la hacienda. Otros argumentos falsos son los del esfuerzo fiscal y la presión fiscal normativa. Es decir, se dice, no, no, es mentira que en España paguemos poco, porque, claro, para nuestro nivel de renta, pues tenemos que pagar menos impuestos. Lo mismo que los más ricos tienen más capacidad de pago, pero los países más ricos tienen más capacidad de pago, y en términos de esfuerzo fiscal para nuestro nivel de renta, eso es demasiado elevado. Eso por un lado. Y luego la presión fiscal normativa se refiere a decir, si comparamos los tipos impositivos de impuestos sobre la renta, de impuestos social, etc., estamos tan altos como el resto de Europa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué son falsos esos dos argumentos? Uno, el tema del esfuerzo fiscal. Le cae mucha polémica y cómo se calcula. Claro, eso de que se puede pagar más o menos es más que discutible, porque en el fondo es discutir qué parte queremos que se gaste entre todos, qué parte queremos que se gaste entre todos. Pero en cualquier caso, si decíamos antes que queremos ser como Europa en gastos, pues si queremos tener los mismos servicios públicos que tengan Francia y Alemania, pues tendremos que tener una presión fiscal parecida a la que tengan en Francia y Alemania. Si no, no nos comparemos con ellos. Decimos, bueno, pues comparemos con Rumanía, o con los países que tengan una baja presión fiscal. Segundo, que el problema fundamental es este. ¿Quién soporta ese esfuerzo fiscal? Es decir, probablemente, ahora volveremos sobre ello, si comparamos la presión fiscal que sufren las rentas del trabajo, los trabajadores y trabajadoras y las pequeñas empresas, pues sí, estamos a un nivel perfectamente comparable con Europa. Pero, en cambio, si comparamos la presión fiscal es más baja, ¿por qué? Porque hay gente que no paga los impuestos que debería pagar. De ello hay que volver más a la... ¿Por qué? Porque la incidencia tributaria, es decir, quién paga realmente, es más bien regresiva o todo lo más proporcional. Es decir, frente al principio de progresividad teórico, constitucional, etc., de que paguen más los que más tienen, la práctica es que quienes efectivamente pagan más son los niveles bajos o proporcional. Los últimos estudios están mostrando que, sobre todo por causa de las conexiones a la seguridad social, las dos decilas de renta más baja, el 20% más bajo, sufren más presión fiscal que el 70% siguiente. Sí que el último tramo tiene más presión fiscal, pero, en cambio, ese 20% está más pobre, está soportando niveles muy altos de renta, porque, repito, recaen sobretrabajados. Además, es un sistema que se basa mucho en los ingresos al consumo y, como hemos dicho antes, son más bien regresivos, porque consume proporcionalmente más la gente con menos ingresos y la imposición directa recae casi en exclusiva sobre las rentas del trabajo y el pequeño ahorrador. Pensad que, en la renta nacional, las rentas de trabajo no llegan al 50%. Han ido bajando en las últimas décadas y ya hace años que están por debajo del 50%. Bueno, pues, en impuestos sobre la renta, las rentas de trabajo son más del 90%. En unos años han llegado hasta el 94%. Entonces, obviamente, algo falla. Además, hay muchísimas exenciones, beneficios fiscales. La mayoría de las veces son fruto de presión de lobbies, de intereses sectoriales o de alguna propuesta electoral más o menos populista. Aquí lo de populista se aplica con mucha facilidad, pero se puede aplicar en cualquier dirección. Porque la demagogia en muchas propuestas electorales de este estilo generan ese sistema en que formalmente parece que se paga mucho, pero en la práctica luego no es así. Y lo que es peor, encima, son más bien regresivos. Porque, por ejemplo, pues eso, los beneficios, los planes de pensiones, que también en presupuestos se van a bajar, pues, ¿quiénes pueden hacer planes de pensiones privados? Pues, básicamente, niveles medios y altos de renta. Porque los niveles bajos de renta, con llegar a fin de mes, ya tienen bastante. Y las pequeñas de esas, pues, lo mismo. Luego, la imposición sobre la riqueza, que esa siempre es progresiva, porque la riqueza sí que claramente marca más desigualdades que la renta. Es decir, los más ricos tienen mucho más patrimonio, más pobres, mucha más diferencia que en rentas, ingresos, digo. Entonces, pues, desgraciadamente, como está en manos de comunidades autónomas, y ahí hay comunidades que están haciendo dumping fiscal, que además de cabeza, pues, han bajado la presión y actúan un poco como guaridas fiscales, también, como lo hablaremos un poquito. Y, por supuesto, un problema fundamental, no es exclusivo de España, no nos engañemos, en todos los países hay evasión y fraude, pero, sin duda, aquí tenemos unos niveles importantes. Por eso, vamos a dedicarle un poquito de atención. Bueno, no es muy relevante, pero recordar los conceptos, ¿no? La ilusión fiscal es utilizar las normas, los resquicios legales, lo que se llama ingeniería fiscal, para pagar menos impuestos, ¿no? Se fuerza la ley, y entonces, muchas veces, no es fácil demostrar que constituye infracción legal. O sea, por ejemplo, pues, todo esto que está saliendo sobre grandes futbolistas, que están procesados, pues, normalmente, es por utilizar ingeniería fiscal, que está simple en el borde, y que unas veces salen absueltos, otras condenados, otras prefieren llegar a acuerdos, para tal, ¿por qué? Porque la evasión fiscal ya es comportamiento claramente ilegal, es no pagar, es ocultar bases, es engañar, puede ser o contrabando o fraude fiscal, ¿no? El fraude contrabando es justo en aduanas, en fronteras, y fraude fiscal el resto. Pero, repito, la frontera es bastante difusa entre la ilusión fiscal, legal, y el fraude fiscal, que es claramente ilegal, y según qué niveles puede ser delito, ¿no? Explicaciones. Bueno, pues, los defraudadores se buscan muchas excusas, ¿no? Estas, porque pongo presuntas, ¿no? No, es que ya pagamos muchos impuestos, ¿no? Es que otros no pagan, o se gasta mal, o se milagre. Bueno, la experiencia demuestra que aunque se gaste bien, pasa lo mismo, que aunque todo el mundo pague, pasa lo mismo, o sea, que son más bien excusas. El defraudador defrauda y luego busca una justificación para decir, bueno, es que estoy en mi derecho. Probables, pues, algunas que contribuyen, Uno, que la normativa es deficiente, deja muchas lagunas, deja muchas posibilidades, que la inspección tenga escasos medios, escasos recursos, que la penalización sea deficiente. Y mirad que digo deficiente y no baja, ¿eh? Todos los estudios muestran que la probabilidad de fraudar va más ligada a que te puedan descubrir o no que a la pena que caiga después. Eso es parecido a las multas de tráfico. No importa tanto que sean más o menos altas. Si sabes que hay radar, pasa el 99%, pasa por el radar a la velocidad correcta. Pero si dices, aquí nadie vigila, pues, se relaja más la velocidad. Bueno, pues, aquí pasa un poco lo mismo. Si sabes que te pueden encontrar, entonces, si luego, además, pues, la penalización, pues, se puede llegar a acuerdos, se retrasan, reescriben, etcétera, pues, al final, muchas veces, esas penas ni siquiera llegan a aplicarse los grandes de fraudador. Un aspecto fundamental, la falta de conciencia fiscal. Si en una sociedad, pues, lo de no pagar impuestos se considera delistos, digamos, está generalizado el no, no, sin IVA, no, no, tal, pues, entonces, es mucho más fácil que en otras en que al defraudador fiscal se le estigmatiza. Es decir, porque, pues, lo mismo que estigmatizamos, claramente, pues, al pederasta o al violador, o tal, pues, eso, al defraudador, no existe de la misma manera. Y luego, la globalización financiera que ha permitido que los capitales se muevan de un lado a otro de tal manera que florecen las guaridas fiscales. Yo prefiero llamarlo guaridas y no paraísos, primero porque es una mala traducción del inglés, en inglés dicen guaridas, haven, y no given, paraísos, pero sobre todo porque son guaridas de delincuentes. Es decir, ¿ahí quién se esconde? Aquel que tiene algo que esconder. Todas las definiciones de las guaridas fiscales pues más o menos resaltan estos aspectos. La presión fiscal es muy baja para extranjeros y empresas, es decir, para quien dice residir o tener residencia ahí, pero luego en realidad no vive ahí. Opacidad, no me ocultan, no hay control, no hay registros contables, no comparten la información y no tienen sentido económico real, ¿no? Es decir, que claro, esas pequeñas islas caribeñas británicas, resulta que tienen miles y miles de empresas radicadas, pues no tienen ningún sentido económico. A veces en el mismo piso cuarto hay 200, 500 mil empresas domiciliadas y lo cual demuestra que es un engaño, es una buena. Entonces parece como que si lo fiscal pues fuera, suaviza el delito por lo que decimos, esa falta de conciencia. Bueno, es que si es guarida de fiscal pues es menos grave que si es guarida de corruptos, trata de bancas, tráfico de drogas, mafias, etcétera. Entonces, hay que destacar, el fraude fiscal es tremendamente grave. ¿Por qué es tremendamente grave? Porque disminuye la recaudación pública y entonces ya no tenemos los ingresos para financiar nuestros derechos, nuestros servicios públicos, nuestros servicios sociales y un poco ahora, ¿no? A lo mejor suena exagerado de decir es que los recortes han causado muertes. Pues de alguna forma sí. Es decir, el hecho de que no se pudiera atender una decisión de decir no atendemos a los ancianos en residencias porque no tenemos sitio en las UCIs, no tenemos medios para atenderlos, pues de alguna forma por causa de unos recortes. Si hubiera habido más recursos, en Alemania tenían más posibilidades y hubo menos víctimas por esta causa, ¿no? O sea, que sí que es algo cierto que los recortes causan víctimas. Y luego, además, agrava la injusticia al sistema. Si decimos el sistema no es justo, pagan más, menos tienen, etcétera, pues el fraude especialmente, porque, claro, la posibilidad de fraudar no la tiene ni el pequeño empresario ni el pequeño trabajador, ni el trabajador pequeño o grande que cobra por nómina y con sus retenciones, sino a grandes empresas o a grandes patrimonios, etcétera, que tienen todos esos instrumentos de evasión, de ilusión, de esconder. A veces se pregunta uno si hay voluntad de erradicarlo, ¿no? Porque, claro, que no se cambie bien la normativa, que no se dote a la agencia tributaria, por ejemplo, que es un 30% menos dotada en recursos que las europeas, que, por ejemplo, algo que está Gesta, uno de los que está en la plataforma fiscal, el cuerpo de técnicos de Hacienda, reclama algo muy sensato y es que se dedique el grueso de la inspección a los grandes patrimonios, a las grandes empresas, a los grandes evasores, ¿no? No, ahora, que se dedican fundamentalmente a hacernos paralelas a los ciudadanos normales. Yo recibo casi todos los años alguna carta, además, con un gasto así en folio, que la la burocracia administrativa genera mucho papel, en el cual me dicen que me tengo que justificar el donativo que ha hecho a tal ONG que no nos costa, ¿no? Entonces, por 12 euros, eso que he ahorrado, pues resulta que todo ese papeleo y toda esa causa y todos esos funcionarios trabajando para esto en vez de dedicarse a quienes realmente están. la triste constatación, por tanto, es que si definíamos la justicia fiscal arriba, con unas características, vemos que, desgraciadamente, ni es progresivo ni equitativo, no cumple esa condición que señalábamos y no es suficiente para garantizar los derechos de las personas y que todos reciban sus prestaciones. Es decir, desgraciadamente, lo que decíamos, sin justicia fiscal no hay justicia social, nuestro sistema tributario, desgraciadamente, no cumple esas condiciones. No diremos que es un desastre, pero está lejos de lo que desean. Por tanto, vamos a la parte positiva. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues tendríamos que recuperar el diferencial de presión fiscal que tenemos con Europa. Esos siete puntos de diferencia que hay en el PIB, pues es fundamental que lo recuperemos. Pero, ¿cómo? Pues básicamente, con una lucha efectiva contra el fraude de la evasión. Esto es evidente. Tenemos que saludar un aplauso, el que se haya presentado al fin, algo que veníamos en la plataforma reivindicando desde hace años, ese plan, ese proyecto de ley para un plan contra el fraude de la evasión fiscal. Como siempre, sería mejorable, pero sin duda es un avance y sobre todo es contribuir a sensibilizar sobre ello. Un segundo aspecto sería simplificar los tributos. Yo creo que a veces, yo recuerdo cuando en los años 70, pues se estudiaban los sistemas fiscales ideales, eran sistemas complejísimos para buscar la equidad perfecta de todas las situaciones. Yo creo que hoy nos hemos dado cuenta que eso solo sirve para hacer complicadísima la gestión, para los contribuyentes un lío, hacer las declaraciones, etcétera, y complicadísima la inspección, ¿no? Porque tiene tantos recovecos, entonces probablemente cuanto más sencillo mejor y aunque haya matices, aunque es verdad que no sea al 100% justo, pero sin duda va a ser más justo que este que permite que los más ricos aprovechen todas esas complicaciones para pagar menos, ¿no? Otro paso es recuperar la progresividad, ¿no? En el IRPF, es decir, ha ido disminuyendo el tipo marginal de los niveles más altos y piénsese además que, claro, cuando se habla se sube tres puntos el tipo a las rentas mayores de 200.000 o de 300.000 euros, en el fondo, el tipo medio apenas les varía porque recordemos que el impuesto como ahora conocéis, pero ahora Elena recordará, pues se aplica por escalones, lo cual significa que ese tres puntos más se va a aplicar solo a lo que pase de 200.000 o lo que pase de 300.000, es decir, que en el tipo medio pues se va a subir unas décimas, o sea, que es esos gritos de presión fiscal insoportable, primero, que afecta a menos del 1% de la población y segundo, que no les afecta apenas. Y luego, las grandes fortunas, es una pena que las, para esa competencia fiscal a la baja de los patrimonios pues haya llevado a que realmente no se puedan grabar como deben las grandes fortunas, es fundamental en la línea de simplificar la revisión de las bonificaciones fiscales. He echado de menos por lo que he oído hasta ahora en el proyecto de presupuestos que parece no meterse en mano a esto más que a los planes de pensiones, pero la misma IREF, la autoridad que hace estudios sobre la gestión pública, ha destacado que hay un margen grandísimo para recaudar más simplemente quitando estos privilegios que tienen pocos efectos positivos de carácter social y que benefician a los de rentas más altas. Eso sería un camino importante. Y sobre todo, y esto en la plataforma lo repetimos mucho, ¿hay que subir los impuestos? No, 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 no estamos hablando de subir los impuestos, estamos hablando de que hay que suprimir los privilegios por los cuales una parte de los contribuyentes, una parte de las rentas, una parte de la capacidad de pago no está pagando lo que debe. ¿Cómo? Ejemplos, pues por ejemplo, los privilegios de la renta del capital financiero en relación con las del trabajo, porque señalaba antes de impuestos sobre la renta, impuestos sobre la renta tienen una tarifa progresiva, las de capital financiero pues están simplemente grabadas a un tipo fijo que no sube, muy elevadas que sean esas rentas financieras. De las grandes empresas en relación con las pymes, es triste que la presión efectiva que sufren las grandes empresas, las grandes sociedades, sea más baja que la que sufre como medían las pequeñas y medianas empresas. ¿Y esto por qué? Pues por la utilización de todos esos vericuetos legales para pagar menos impuestos y de ahí la propuesta es decir, bueno, pues que las sociedades paguen un mínimo de un porcentaje sobre sus beneficios para equiparar un poco la presión que cada uno sube. De las transacciones financieras en relación con el resto, naturalmente siempre que se intenta poner un impuesto pues surgen los afectados y claro, aquí los bancos con unas campañas tremendas contra ello, ¿no? Pero de hecho, es que pensadlo, todas las compras que hacemos, todas las transacciones que hacemos tienen impuestos, desde los alimentos hasta un traje, unos zapatos, por supuesto, una casa, menos las transacciones financieras, ¿por qué esas no pagan impuestos? Las propuestas que se hacen, bueno, la que se ha aprobado, el impuesto que se ha aprobado ahora en España a partir de enero, pues no deja de ser muy modesto, afecta solo a una pequeñísima parte de las operaciones financieras y deja fuera desgraciadamente a muchas más, ¿no? Con tipos impositivos muy bajos significaría muy bajos, estamos hablando hasta del 0,1 por mil, o sea que hay unas cifras ridículas, ¿no? A partir un poco de la idea de Tobin, de la famosa tasa Tobin que habréis oído hablar todos, pues se pueden conseguir recaudaciones muy importantes y sobre todo a quien perjudica, a la mayoría de los ciudadanos, el que nos cobran un 0,1 por mil por las transacciones que hacemos, pues probablemente no llegue ni a dos euros al año, ¿no? Pero a esos especuladores que están haciendo operaciones por ordenador que cada 15 segundos han comprado, han vendido, han hecho especulación de divisas, de acciones, etcétera, a esos a los que les afectaría de forma importante y encima pues penalizaríamos esas actuaciones especulantes. El capital financiero, de nuevo, las finanzas, las grandes privilegiadas en relación con el inmobiliario, es decir, lo que decía antes, ¿no? Uno tiene, por ejemplo, un piso sin utilizar, una segunda vivienda y te imputan una renta, tener impuestos sobre la renta y pagas impuestos sobre ella. En cambio, tienes un capital financiero que no da rendimientos, que lo tienes ahí acumulando plusvalías y no pagas ningún impuesto por ese capital. Lo mismo, de nuevo, pues también tiene un trato privilegiado. Y, por supuesto, también de las grandes herencias. Sin duda, el origen mayor de la desigualdad, bueno, el mayor está en el propio sistema productivo, que evidentemente como sistema de mercado, pues es como el juego del monopoli, todos conocéis, con la particularidad de que como cada partida empieza donde acabó la anterior, pues el que tiene todas las calles y todos los hoteles cada vez irá ganando más y el que no tiene ni calles ni hoteles solo le toca pagar y pagar. Pues ese es un poco el juego del mercado. Y, claro, cambiar el mercado pues nos va a llevar un poco más de tiempo, ¿no? Pero, entre tanto, sí que podemos, por lo menos, pues hacer que el juego empiece de nueve de nuevo con menos desigualdades y entonces la justificación de impuestos sobre las grandes evidencias es evidente, pues en Estados Unidos donde con todas sus pegas y críticas pero son muy defensores de que cada uno se gane con su esfuerzo, etcétera, pues es curioso que un buen número de las grandes fortunas defienden que vuelva un fuerte impuesto de sucesión. Y luego, por otro lado, pues tenemos que revisar los viejos esquemas. Es decir, en el siglo XXI pues han cambiado muchas cosas respecto al siglo pasado, han cambiado aspectos que nos obligan a revisar toda nuestra concepción económica, es decir, el análisis económico que hacíamos hace 50 años hoy no tiene sentido en una economía financiarizada, con una grave crisis ecológica, con una revolución tecnológica, tenemos que adaptarnos a ello, ¿no? Y eso en el sistema tributario pues también implica, ¿no? Por ejemplo, las empresas globalizadas y las tecnológicas, las gafas, pero en general casi cualquier empresa que esté actuando en varios países. Las globalizadas, ¿por qué? Porque les es muy fácil jugar con cuentas internas y los beneficios trasladarlos al país donde menos impuestos se pagan. Como hemos visto, hay guaridas fiscales donde se paga muy poco. Entonces, basta con ello, digamos, simplificando, ¿no? Yo tengo una empresa en España y otra en el mundo, en Luxemburgo, en países de estos donde la presión fiscal es muy baja. Bueno, pues hago una factura de servicios hipotéticos entre España y Luxemburgo de forma que aparezcan los beneficios que ha obtenido en España en Luxemburgo porque se los pago como un gasto en una factura. En Luxemburgo pago muy poco y aquí doy prácticamente cero de beneficios. Por ejemplo, ¿no? Es un esquema muy sencillo que utilizan casi todas las empresas y ahí hay proyectos europeos, la iniciativa BEPS, las iniciales de las bases y con niveles de las empresas que intenta corregirlo. Y las empresas tecnológicas, porque, claro, aparte que esto lo tienen mucho más fácil, encima es que unas son gratuitas, es decir, aparentemente no nos cobran nada, obviamente nos cobran nuestros datos, nuestra información, etcétera, y segundo, para ser sujeto a un impuesto, para estar sometido a un país, tienes que tener sede ahí, pero esto es como estar en la nube, pues, ¿quién les pone los impuestos? Es decir, yo en mi sede puedo no tener sede física en un país y estar actuando, ¿no? Y más, pues con todas estas empresas, no os perdáis el coloquio del jueves del ciclo de Cineforum, en las que aparentemente los trabajadores son autónomos y, por lo tanto, pues no pagan impuestos, ¿no? Entonces, esto, las tasas con Google y similar intentan de nuevo corregir la... Hay que pensar una tributación diferente para ellos, ¿no? Otro capítulo importante es este, ¿no? La emergencia climática en la que estamos pues exige unos impuestos que corrijan la situación de comportamientos que están destrozando el planeta y, por lo tanto, la disposición verde, por supuesto, con muchas otras medidas, como todo, pero puede contribuir a penalizar determinados comportamientos, ¿no? Pues ahora, por ejemplo, el presupuesto se incluye sobre plásticos de un solo uso, ¿no? Sobre emisiones, sobre determinados aspectos que especialmente contaminan, ¿no? Y hay otra posibilidad de otros impuestos de regulación, comportamientos que consideramos poco saludables, por ejemplo, pues esos, los que siempre se han tenido, tabaco, alcohol, pues ahora, pues se habla también de bebidas con azúcar o de comida basura o similar, bueno, el debate de cómo se define es evidentemente complicado, pero son formas de contribuir con los impuestos a una mejor situación, ¿no? De alguna forma se dice que este tipo de impuestos tienen tres rendimientos, uno, que recaudan, dos, que son más eficientes, hacen más eficiente el mercado, porque, claro, el mercado valora los beneficios directos, pero no los que causamos al resto de la sociedad, ¿no? Y entonces, así, continuamos a tenerlos en cuenta, y tercero, porque corrigen comportamientos que consideramos indeseables, ¿no? Y otra reflexión es la administración multinivel, es decir, no es lo mismo un Estado centralizado que tiene todos los impuestos que una situación en la que tenemos un Estado en que, por un lado tiene, y lo hemos visto, pues, comunidades autónomas, municipios y demás, y, por arriba, Unión Europea, por ejemplo, ¿no? De hecho, pues, en el debate sobre tributos hay que pensar que buena parte, por ejemplo, de las soluciones para las empresas globalizadas, para las tecnológicas, para las guaridas fiscales, será mucho más eficaz cuanto más amplio sea el número de Estados que lo apliquen, que no intentar aplicarlo uno solo, que será más limitado. Pues, ya terminando, para cumplir el horario marcado y que dé tiempo a un pequeño debate, las ideas básicas son estas, ¿no? Sin justicia fiscal no hay justicia social, sin impuestos no podemos garantizar los derechos y justicia fiscal es tanto recaudar bien como gastar bien, ¿no? Y en esa lucha estamos en economistas y fronteras y en la justicia fiscal, ¿no? Que si no tenemos ingresos suficientes, ¿qué pasa? O tenemos bajos niveles de servicios o tenemos un endeudamiento creciente o lo normal ambas cosas. ¿Por qué? Porque la carga de la deuda se convierte cada vez más en la principal partida de los presupuestos. Cada año tenemos que dedicar a pagar intereses o devolver deuda más que a educación o a sanidad porque eso está pasando ya y con esta crisis pues tenemos el grave peligro de que pase todavía más, ¿no? Entonces, no hay que bajar impuestos ni subirlos, lo que hay que hacer es recaudar más de los que pagan menos y consolidar la conciencia fiscal. Un poco es lo que intentamos contribuir con estas charlas. Estamos luchando también porque ahora en el debate sobre la ley de educación dentro de esa educación ciudadana y valores que hay que incluir se incluye expresamente la conciencia fiscal, el deber de pagar impuestos para garantizar los otros derechos que se estudian. Estamos diciendo al Ministerio de Educación decir, bueno, es que no tiene sentido explicar unos derechos y no explicar lo que necesitas para garantizar que se... Y, por supuesto, sin demora. Yo creo que no hay que esperar este pretexto de que no, esperemos a que pase la crisis. No, no. Yo creo que hay muchas medidas que se pueden tomar ya, que se deben avanzar ya, que es bueno que se tomen ya para evitar que el endeudamiento estén en exceso y, por lo tanto, que sería bueno que cuanto antes se fueran aplicando. Algunas, ya hemos visto, que se apuntan en los presupuestos todavía tímidamente, se van en un buen camino, pero hace falta aguantar más. Muchas gracias y pasamos al debate y he cumplido el horario que me marcó, Elena. Muchas gracias, Juan. La verdad que sí, sí, te has ceñido rigurosamente. La verdad que da gusto escucharte, no por lo que cuentas, porque claramente pues tiene algún componente bastante triste o decepcionante, en cierto sentido, pero sobre todo por la claridad con lo que los pone. Muchísimas gracias, la verdad. Es que vemos básico que todas las personas que emprendan y que también tienen otra nueva responsabilidad con la agencia tributaria y con el sistema fiscal y con la justicia fiscal, pues que seamos conscientes de toda esta parte, de esta visión más global. Así que muchísimas gracias. Me preguntabais por el chat si podíamos intervenir y hacer preguntas a Juan ahora que le tenemos aquí. Así que si os parece, como somos pocas, si queréis levantar la mano a nivel chat o a través de Zoom o directamente a través de la pantalla y os doy paso para intervenir. O sea que, como queráis. ¿Quién se anima? Yo tenía una pregunta. No sé si puedo hablar. Perfecto. ¿Quién eres? Miriam. Ay, hola Miriam, que no te veo en la pantalla. Venga, genial. Espera, sí, pongo la cámara, perdona. Venga, genial. Hola, buenos días. Sin nada de todo, Juan, muchas gracias por tu presentación. La verdad es que ha sido todo muy claro y la verdad es que estoy muy de acuerdo con muchas de las cosas que ha dicho. quería hacerle una pregunta porque siempre me ha parecido no tan fácil el tema de la progresividad porque sí que considero necesario pues por ejemplo facilitar a las bajas rentas pues que puedan tener esos beneficios, esas facilidades para poder pagar y también incentivarles a que consuman más. Pero claro, veo como una especie de vacío entre esta clase baja y las clases más altas. O sea, por ejemplo, yo me invento, yo puedo recibir de mis abuelos una herencia muy grande, ¿vale? Y claro, o sea, yo la recibo fruto del esfuerzo de mis abuelos de muchísimos años y imagínate pues que me ponen un montón de impuestos que al final eso es como que al final desincentiva, ¿no? El hecho de, porque creo que hay que tener que haber ese equilibrio entre incentivar para trabajar y ahorrar y también ser consciente de la responsabilidad fiscal en el país pero a la vez también eso, ¿no? O sea, ese equilibrio y por ejemplo pues yo veo cosas injustas en las rentas más altas pues por ejemplo en algunos me voy a meter en un jardín que quizá no de esto, ¿no? Pero en temas pues políticos, ¿no? Con temas de los ERTE o con temas de retribuciones ahora en este tiempo de crisis pues que quizá pues podrían haber bajado unos sueldos o prescindir de algunas cosas, ¿no? O sea, que mi pregunta es cuál es ese, cómo se puede ver ese equilibrio entre incentivar a que se trabaje y se participe en la sociedad y poner un impuesto justo. No sé si la pregunta queda... Vale. Has tocado muchos temas importantes, ¿no? Uno que has dicho como esa zona gris, ¿no? Entre las rentas muy bajas que parece que tienen determinados beneficios y las muy altas que parece que está de acuerdo que tiene que pagar más y esa zona gris intermedia donde efectivamente en estos momentos es la que más sufre la presión fiscal y también la que a veces puede tener la sensación en parte equivocada pero algunas veces con razón de decir pero no me llegan los beneficios. ¿Por qué? Porque hablábamos antes del impuesto sobre la renta y de que la tarifa se aplica de forma progresiva por saltos ganas hasta aquí y hasta ahí pagas un 10 lo que pase de eso vas a pagar un 15 lo que pase de eso pero lo vas haciendo de forma progresiva escalonada ¿no? Pero en cambio beneficios fiscales beneficios de gasto a veces hay un error de salto manifiesto es decir ahora el ingreso mínimo vital o acceso a becas o acceso a tal tú ganas un euro más del límite y pasas a cero ¿no? Es decir eso hay que arreglarlo eso no puede ser así cualquier medida de gasto tiene que ser también progresiva es decir más alta para los que menos tienen pero que luego no por un euro te quedes fuera del beneficio o sea que y ahí cuando al mismo tiempo decimos los que más pagamos somos los que tenemos nóminas y similar pues esa clase media y media baja o sea no digamos media alta media baja pues puede a veces tener un poco esa sensación de decir hago más de lo que recibo obviamente como recibimos tantas cosas gratis parece que no lo valoramos ¿no? ahora educación sanidad carretera seguridad pues todo eso lo estamos recibiendo gratis y parece que no lo vemos por eso digo que es en parte falso pero en términos relativos pues un punto razón tiene estamos pagando más impuestos proporcionalmente los que nos tocaría a lo que pagan los que más tienen y en cambio en beneficios pues no nos llega porque los límites son muy rígidos esa es una primera reflexión luego sobre lo de las herencias bueno es fundamental por supuesto que en las herencias haya determinados bienes exentos la vivienda familiar por ejemplo ¿no? pues eso no debería tener ningún tipo de impuesto que el mínimo exento sea relativamente alto que diferencie como diferencia en el caso español también por las personas no por el volumen de la herencia sino por las personas no es lo mismo que la reciban uno que la reciban seis porque a lo mejor entre seis pues como a cada uno no le toca una cantidad tan alta es decir que realmente lo mismo que sobre patrimonio tiene más sentido que sea sobre grandes patrimonios pues en herencias tiene más sentido que sea sobre grandes herencias que a lo grande pues lo que tú dices donde está el límite pero bueno si se hace progresivo como hemos dicho que va creciendo pues que el porcentaje puede ser muy bajo pero a mí lo he escrito alguna vez digo me hace gracia que por ejemplo cuando defendemos la renta básica o el lésimo vital o similar yo prefiero la renta básica es otro debate pues hay que decir no es que eso estimula la vagancia y heredar millones eso no estimula la vagancia no tenemos miles de casos permanentemente en las revistas y en los programas de televisión de gente que vive exclusivamente de que ha heredado y no ha dado ni chapa en su vida entonces también ahí hay un equilibrio que hay que entonces pues yo creo que tiene sentido perfectamente estimular el esfuerzo yo soy muy partidario no te pido el premiar al que se ha hecho a sí mismo al que ha generado puestos de trabajo al que ha generado puestos de trabajo no al empresario especulador a quien crea puestos de trabajo le daría un dato muy favorable porque está haciendo algo positivo para todos y está muy bien que se le premien se le permitan que cese por así decirlo por ese esfuerzo esa iniciativa hay esas ideas pero claro a los que viven del cuento y tal pues ya me parece que no claro eso ya no vale pues muchísimas gracias Olga Marilina es mi turno bueno hola a todos Juan excelente tu presentación muchas gracias a vos y bueno economistas sin fronteras me gustaría saber y a ver si expreso bien mi palabra en términos de de las palabras que utilizan acá en España no te preocupes en la discusión de presupuesto que se está llevando a cabo me gustaría saber si hay alguna modificación que impacte o que vaya a impactar en caso de que se apruebe en todo este en el tema fiscal que impacte directamente sobre los autónomos pues mira no conozco al detalle el proyecto de presupuestos por lo tanto no te puedo contestar probablemente Elena sepa mucho más que yo en todo caso de la imposición concreta yo sí que estoy de acuerdo en que en una época como esta así como no estoy de acuerdo en el principio global de hay que bajar impuestos pero sí que aquellos negocios que están sufriendo la pandemia gravemente que están prácticamente sin ingresos que sí debería haber una moratoria de pago de determinados impuestos cuando se está poniendo en peligro la propia supervivencia de la actividad cuando no hay ingresos con los que pagar es decir ahí no hay capacidad de pago si no hay actividad entonces ya digo no sé los presupuestos como están pero sí me parecería justo como mi parte era la parte de justicia fiscal pues sí me parecería justo que a los pequeños empresarios sobre todo en los sectores afectados porque hay otros que les va estupendamente en otra época pero a los sectores afectados que sí que tuvieran una moratoria tributaria desgraciadamente no conozco si se va a hacer y me temo que Hacienda suele ser bastante negativa esto siempre se ha dicho en los gobiernos que siempre son de coalición de todos los ministerios por un lado y el ministerio de Hacienda por otro y que están pactando permanentemente siento no poder contestarte más Juan muchísimas gracias y también economistas por esta por esta sesión de este encuentro mi pregunta también iba vinculada a este momento de definición de presentación de la propuesta de presupuestos y para también tener como las alertas y un poco el sentido crítico del presupuesto donde tenemos que poner esa atención se destaca el dato de que ha aumentado el presupuesto que va dirigido a gasto social también algunas cosas que ha sido comentando ya la presentación de algunas rentas de 300.000 200.000 que van a subir esa no sé si lo digo bien esa presión fiscal o no el punto es en dónde tenemos que estar atentos para que no nos la metan por así decirlo a la hora de saber qué presupuesto están presentando y luego quién va a defender que ya aunque uno asuma que ya sabemos por dónde van a ir los cambios pues hay dos aspectos son los mismos que he destacado la parte de ingresos y la parte de en qué se gastan en la parte de ingresos claramente las dos posturas son los de a los que quieren bajarlos yo creo que por eslogan porque luego cuando llegan al gobierno son los que más los suben y los que los que pensamos que hay que recaudar más yo creo que el proyecto de presupuestos en esa dirección avanza pero tímidamente es decir que lo mismo que el impuesto sobre transacciones financieras lo mismo que la subida del IRPF lo mismo porque claro por ejemplo el impuesto de patrimonio pues en el fondo es un canto al sol que se ha dicho que las grandes fortunas se le sube algo el impuesto si luego la comunidad de Madrid dice que están exentos pues porque lo aplican las comunidades autónomas es decir si no va acompañado de un mínimo que tenga que haber en las comunidades autónomas pues no deja de ser una medida que sí en algunas regiones se aplicará pero ahora que esos millonarios se vengan a Madrid pongan el domicilio teórico en Madrid y ya está que es lo que han hecho pues muchos las grandes fortunas están poniendo como que residen en Madrid y por la parte del gasto es fundamental claro y ahí es donde donde se nota más la diferencia entre digamos gobiernos de un sentido o de otro a mí también de lo que he oído claro es que los presupuestos son presupuestos administrativos y por lo tanto van por ministerios con lo cual es difícil muchas veces saber realmente si van en la línea correcta porque en estos momentos yo creo que necesitamos grandes programas de inversión multiministeriales digamos pues por ejemplo todo un plan con la España vaciada con una recuperación de industrialización de economía de proximidad mucho apoyo en la economía social etcétera pues eso tiene que ser un plan federal es decir hecho en colaboración con comunidades autoras con ayuntamientos con tercer sector donde intervengan todos los ministerios a la vez porque de qué sirve hacer una inversión de poner un pongamos un instituto si está vaciada el instituto se quedará vacía como los hospitales de Ayuso o sea que realmente lo que importa es las organizaciones por ejemplo los programas de desarrollo lo sabemos mucho es decir esos que hacen hemos construido un hospital en no sé dónde pero tienen ustedes médicos ah no lo hemos dejado allí que sea lo que Dios quiera tienen que ser actuaciones que se complementen que se enriquezcan en infraestructuras en internet en comunicaciones en servicios para población todo eso y eso es lo que claro no se ve porque el presupuesto viene lo que gasta cada ministerio entonces no sabemos me da impresión de que ahí estamos fallando yo creo que todo nuestro sistema autonómico que yo creo que es positivo en muchos aspectos pero le ha fallado a la administración central de cualquier signo político que la tuviera el apostar por el cambio necesario de mentalidad de decir bueno ya nosotros nosotros no prestamos los servicios directos de sanidad o educación lo que tenemos que hacer es canales de coordinación y eso lo estamos pagando el que no se ha hecho entonces esa falta de coordinación a lo mejor ahora era la ocasión de decir yo creo que con la sanidad se ha visto con la educación se ha medio visto con las inversiones yo creo que debería ser Rafa Rafael buenos días la verdad es que este tema de los impuestos es apasionante y daría mucho para discutir y ya adelanto que evidentemente seguro que no hay un sistema bueno porque si no ya lo habrían puesto en el resto de los sitios pero bueno yo la verdad es que probablemente igual sea muy raro pero yo no estoy a favor de todas estas cosas que he oído de subir los impuestos de la ira contra las grandes fortunas etcétera etcétera primero diría que aunque no nos guste mucho oírlo España es un país de chorizos y de envidiosos cojámoslo con cariño pero en general tenemos una tolerancia al fraude impresionante creemos que en otros países por ahí lejos es donde de verdad hay corrupción y es verdad aquí en España lo vemos con mucha normalidad solo nos escandalizamos cuando un señor como el Bárcenas el roba millones y yo digo que en general no somos muy diferentes los demás solo que Bárcenas pasó mucho dinero y robó mucho y otros pues robamos en pequeña escala porque seguro que si pregunto aquí y hubiese sinceridad digo ¿quién no se ha bajado una película pirata? ¿quién no ha pirateado algún software de Microsoft o de lo que sea? ¿se ha descargado música gratis? ¿ha pagado una factura sin IVA del mecánico del automóvil del fontanero del no sé qué? no sé si al final alguien quedaría libre que no ha hecho ninguna pero no nos parece mal hombre esto es pequeño es que ya hay otros que defraudan más al final todos la gente no lo vemos tan mal y dices oye está muy mal todo ¿que hay otro que lo hace peor? eso no es excusa para hacerlo mejor entonces tenemos yo creo que en ese sentido mucha tolerancia y no veo voluntad en general para que esto cambie siempre lo queremos arreglar machacando a los que ganan mucho dinero parece que con eso nos lo van a arreglar pero dices hombre ¿por qué nadie hace esfuerzos ninguna vez los gobiernos hacen esfuerzos en toda esta economía sumergida? dices hombre en España no hay revueltas sociales con el paro que hay porque hay mucha economía sumergida y entonces no lo arreglamos para que no haya revueltas entonces el que paga se acaba cansando se desincentiva a trabajar al final todo el mundo siempre tiene discursa sean los grandes empresarios o sea el autónomo todo el mundo dice cuando no paga el otro no sé qué no paga tal pues voy a pagar yo tal y al final ¿quiénes pagan? el que tiene una nómina y que no le queda más remedio porque se lo quitan en la empresa entonces claro los impuestos cada vez son más altos para los que los pagan y a mí sí que me parece que desincentiva mucho y muchas veces hablas pues mira recientemente una persona un dentista y claro llega un momento que es que no me interesa trabajar más y meter más gente porque cuando la mitad de lo que tú trabajas se lo lleva el Estado o se lo lleva otro pues la verdad es que es normal y luego pasa que aquí muchas veces criminalizamos al que gana dinero que nos diga pues mira alguien que ha sabido hacerlo que apuesta que crea el trabajo y tal si al final luego me parece el demonio y luego dices tú ganas da lo mismo no hace falta ser ahí un super millonario 50.000 euros al año si la mitad se lo lleva Hacienda si luego porque ganas 50.000 por ejemplo ya tus hijos no tienen una beca te tienes que pagar el seguro privado tal 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 al final llega un momento en que dices oye sabes lo que te digo y encima no digas que ganas 50.000 euros porque todo el mundo te criticará pues casi mejor gana 20.000 no pagues todo esto que al final vas a vivir prácticamente igual entonces no estamos arreglando las cosas y luego pues le damos venga pues vamos a por Amancio Ortega bueno pues podemos ir a por Amancio Ortega pero no nos va a solucionar nada y hombre el igual porque no no quiere irse a otro país pero el que no pues está en su legítimo derecho decir oye pues me voy a Irlanda que allí me tragan mejor trato entonces yo sería más partidario de a toda esta gente decir pues en vez de subírselos yo los bajo y que en vez de irse a otros países que los que se van a otros países vengan a España porque a mí lo que me interesa es que la gente pague aquí no echar a los que a los que están aquí o que dejen de trabajar y claro queremos oigo que queremos ayudar al empresario que crea puestos de trabajo pero claro luego cuando vienen las cosas mal y hay que despedirlos pues es el demonio dices hombre y es complicado muchas veces eso cuando se para una empresa seguir pasando con nóminas ya estás entonces bueno me parece que quedaría mucho para discutir pero que siempre subimos subimos que paguen los bancos que paguen los bancos a los bancos a alguien se lo pagamos con lo cual pues por un lado se lo subes y por otro lado lo va a recuperar y lo voy a pagar yo y todos nosotros evidentemente y las herencias y todo esto de que pague el patrimonio pues nos olvidamos de que muchas veces y creo que se ve con frecuencia cuando la gente hereda cosas que ya han pagado muchos impuestos sus padres sus abuelos por tenerlos y los tiene que vender porque no se pueden mantener y entonces es una pena y lo mismo muchas veces pasa con las empresas oye si tengo que vender parte de la empresa o parte de la finca para pagar los impuestos pues será una pena o tienes una finca y no la puedes mantener porque dices bueno es que esto es patrimonio pero no genera liquidez y quien tiene liquidez para esto entonces claro luego llegan los alemanes o los ingleses y se van comprando con estas cosas y llegan fortunas de otros sitios porque aquí no se pueden mantener entonces bueno me parece que todo no se soluciona haciendo que paguen más todos estos por supuesto hay que gastar mejor para necesitar menos y no tener que ingresar tanto y de verdad que todo el mundo pague no solo los ricos y demás y luego otros escapan nos quedamos con esos casos aislados pero entre medias hay un gran grupo de gente que ni se pueden escapar ni pagan tampoco y que poco a poco pues me imagino que se van van perdiendo la ilusión yo creo que aparentemente has dicho lo mismo que he dicho yo porque no creo que estés diciendo que lo que hay que hacer es que paguemos impuestos los trabajadores trabajadoras y las clases medias y las pequeñas empresas y que los ricos no paguen eso es lo que defiendes no o sea vamos me refiero yo no he hablado déjame que te he dejado hablar a ti yo no he hablado para nada de subir impuestos he hablado de que paguen adecuadamente los que no pagan entonces lo que me parece injusto es que si tú tienes capital financiero no pagas impuestos y si tienes en cambio unos pisos para alquilar en cambio pagues muchísimo por ejemplo eso es justo no tiene que pagar ninguno eso es entonces no queremos sanidad no queremos educación es lo que decimos si queremos un nivel de prestaciones tenemos que pagar y lo lógico es que paguen más quienes más tienen que los que menos tienen y ese es el debate entonces yo no estoy diciendo que solo paguen los ricos no por supuesto que no y he dicho y lo he dicho expresamente hay que premiar favorecer a aquellos que generan empleo que tienen iniciativa eso sí pero es que lo que en este momento el sistema tributario hace por ejemplo es que toda la especulación financiera no paga impuestos y eso es positivo para la sociedad eso hemos conseguido que la gran parte del capital ahora de los propietarios de la mayoría de las grandes empresas sean fondos financieros que no tienen ningún interés en inversión real solo en hacer beneficios rápidos esos son los que hacen más más despidos los que menos ¿por qué dices durante esta época tanta tecnología y tanta tal y no crece la productividad? porque no se está invirtiendo realmente en la economía real se está invirtiendo en la economía financiera y especulativa que es la que no paga ningún tipo de impuestos eso es lo que creemos entonces lo que defendemos nosotros es no castigar a los a los que trabajan crean empleo etcétera lo que queremos es que cada uno pague según su capacidad económica punto es como decir no es que en la comunidad de vecinos tenemos uno que es muy activo y que baja y que ha plantado unos rosales en el jardincillo que tenemos delante y tal ese que no paga impuestos de comunidad como todos pues eso es lo que pasa un poco que algunos se escudan en pretextos para no pagar como tienen más recursos cuando dices no existe un sistema ideal obviamente todo sistema está cargado de ideología toda discusión económica está cargada de ideología y está cargada de distribución de la red que es lo que discutimos siempre entonces como los que tienen más poder y más capacidad de pago tienen también mucha más capacidad de influencia pues influyen y hacen más difícil determinados cambios pero en fin efectivamente como tú dices hay mucho para debatir pero que ya te digo que me parece que en el fondo no estábamos tan en desacuerdo como parece porque yo creo que estamos de acuerdo todos en que al buen empresario hay que favorecerlo y premiarlo pero que todos paguemos en función de nuestra capacidad pues Juan yo quería también hacerte una pregunta ya que te tengo aquí y un poco por la parte que nos toca y en esta sesión que estamos hablando de emprendimiento de economía social existiendo la ley de economía social 5 barra 2011 que favorece o tiene como un reconocimiento estatal de este tipo de economía siempre me ha sorprendido que haya tan poca fiscalidad social es decir las empresas de inserción que uno de sus objetivos es emplear a personas que tienen dificultades de acceso al empleo no tienen un trato preferencial frente a otras figuras jurídicas por ejemplo este es un caso y entonces existiendo esta ley que reconoce determinadas formas jurídicas ves posible o articular o existe como algún tipo de propuesta articulada de favorecer este tipo de economía fiscalmente probablemente lo sabes tú mejor que yo porque estás en todas las redes que trabajan este campo y que están haciendo propuestas en este sentido yo de todas formas lo he dicho antes en general no soy muy partidario de tratos diferenciales es decir diferenciamos por capacidad de pago porque primero el peligro de que aparezcan se utilice ese instrumento para que aparezca como empresa social una que solo busca el lucro es evidente es decir entonces que tienes que de nuevo convertir a la economía social en sospechosa de que puede haber fraude y nos martirizarían con inspecciones con tal porque hay alguna que es fraudulenta y que se esconde en esto entonces tiene más sentido el que vía gasto pues bueno se puede ver si se subvenciona algún tipo de actividad de fin social en vía impuestos cuantas menos diferencias mejor yo en general y lo digo casi en todos los campos lo digo también pues qué sé yo con determinados tratamientos de los mayores perfecta porque yo que tengo una situación económica muy desahogada pues prácticamente no pago ni transporte público ni tantas cosas ¿por qué? pues porque sea discapacitado el multimillonario tal tiene un tratamiento mejor que otro que tiene menos discapacidad pero que tiene mucha menos renta yo creo que al final miremos capacidad y luego en las políticas de gasto pues ahí los servicios sociales los servicios asistenciales son los que tienen que mirar pues sí hay que primar determinadas cosas yo repito que después de de muchos años de debates sobre sistemas fiscales mejores al final creo que lo más sencillo con los menos las menos diferencias posibles entre sectores y tal y que al final pues eso es que una empresa normalmente social pues no tiene grandes beneficios por lo cual si se paga en producciones de beneficios pues no no pagará la plata de impuestos y si tiene muchos beneficios pues a lo mejor sí tiene que pagar impuestos claro porque otra pregunta y ya paro porque me estoy comiendo mi propio tiempo eso es luego de mi intervención pero me voy a chivar a Elena sí has hablado de fiscalidad verde ¿no? y un poco has puesto el ejemplo de la tasa ¿no? sobre las sobre las bolsas de plástico sobre los plásticos y demás pero también como que en algunos foros en algunos espacios he oído hablar también de esta fiscalidad verde que también sería un poco para también igual para hacer un trato diferencial a empresas que generen productos o que tengan una determinada manera de actuar ambientalmente y esto yo entiendo que se puede hacer vía impuesto de sociedades o vía impuesto directo ¿no? o sea impuesto en cuanto al IVA ¿no? al impuesto de valor añadido entonces a lo mejor una posibilidad de incluir esta fiscalidad social o esta fiscalidad verde no tiene por qué ser vía impuesto de sociedades o sea vía rentas o beneficios sino que podría ser vía impuesto de valor añadido como reducir el tipo el tipo de IVA a determinados productos o determinados servicios que sean social o ambientalmente positivos ¿esto se habla? ¿se dice en otros foros? yo lo he escuchado no sabía muy bien sí bueno en el IVA hay que tener mucho cuidado ¿eh? porque lo mismo desgraciadamente la historia muestra que la mayoría de los tratos diferenciales depende de lobbies poderosos mucho más que de necesidades sociales ¿no? entonces eso me hace ponerme un poquito a la defensiva ¿no? y porque además cualquier cambio tiene una repercusión recaudatoria muy importante decíamos antes subir un 2% las rentas más altas de IRPF va a tener un peso escaso bajar al tipo menor a del IVA a un determinado producto tiene una repercusión muy importante ¿no? porque son muchos millones de consumidores yo creo que ahí el tema está sin perjuicio de que por supuesto haya determinados pues eso el bono social por ejemplo en consumo de energía ¿no? de alguna forma derecho a la calidad de vida que consagra nuestra constitución además de una renta básica pues debe garantizar unos servicios básicos de la vida cotidiana ¿no? entonces alguna medida de ese estilo me parece correcta en impuestos ya digo yo soy cada vez más resistente a beneficios o privilegios entonces es más pues oye en el sector energético y las energías sostenibles que pues lo que hablaba antes de los presupuestos ¿no? que pues no contaba lo cual de que era Olga pues hagamos unos consorcios público-privados para invertir durante un tiempo en aquello que socialmente necesitamos que se invierta pues con ese dinero público como dinero semilla estás favoreciendo esa inversión estás favoreciendo más a ese sector y y a la larga pues conseguir que sea rentable pero bueno todos todos tienen muchos matices y seguro que muchos recovecos y muchas posibilidades que yo no domino tampoco bueno Juan la verdad que hablabas de privilegios pues ha sido un privilegio tenerte tenerte aquí o sea da gusto compartir estos ratos contigo has hablado de renta básica y me ha venido a la cabeza que el día 12 de de noviembre estarás también hablando de renta básica en en este ciclo de cine que ha mencionado Juan que organizamos desde hace 21 años en economistas sin fronteras y tradicionalmente lo organizamos en los junto con los cines golem un ciclo de cine pues en un cine presencial como tiene toda la lógica pero este año pues no ha podido ser así y nos decantamos por por organizarlo seguir organizándolo pero pero de manera virtual junto con la plataforma filming no sé si la conocéis y y bueno empezamos este este jueves con el primer debate y os he puesto este primer debate de uberización de la economía y de crisis de de los cuidados de economía feminista nos vamos a centrar en esos en esos temas vimos una película de Ken Loach y bueno que os recomiendo ver que se llama Sorry We Miss You muy interesante y bueno os invito a ver un poco las próximas películas que que vamos a a ver y y los siguientes debates y y bueno muy relacionado con lo que estábamos hablando hoy pues con el tema de la renta básica que como os decía lo hablaremos junto con Juan y y otras compañeras y compañeros el el día 12 de noviembre a las 7 y media de la tarde Disculpa las películas hay que verlas a través de la plataforma filming si hemos llegado a un acuerdo con filming y tenemos un un número de de cupones que que si os inscribís pues podemos facilitaros no obstante el número es limitado y estamos recibiendo bastante una gran cantidad de de inscripciones entonces bueno siempre está la posibilidad de verla a través de filming lo que nosotros facilitamos a las personas que primero se inscriban la la posibilidad de verlo de forma gratuita entonces estamos funcionando para que os hagáis una idea como un club de lectura vemos la película durante la semana y luego nos juntamos a hablar buena idea Elena de cómo lo habéis solucionado y he visto en el chat que alguien decía si podían tener la presentación yo se la mandaré a Elena y se la pedís a ella ¿os parece? perfecto perfecto Juan pues feliz sesión sí aquí nos quedamos ya contigo pues muchas gracias Juan gracias a vosotras nos vemos pronto hasta luego muchas gracias Juan en la línea justo esto que comentaba Juan ahora al final de la sesión os pondré un enlace con una carpeta drive en la que subiré mi presentación y la presentación de Juan y de ahí os las descargáis ¿vale? es un poco como veníamos funcionando en otras en otras actividades de este tipo en las comunidades de emprendizaje bueno como vamos un poco justas de tiempo me da rabia pero no nos va a dar tiempo a presentar entiendo que algunas os conocéis de otras sesiones pero otras no y me da mucha pena que pase esto pero bueno así os anuncio que el dentro de los miércoles el miércoles 11 de noviembre tendremos otra sesión sobre herramientas de trabajo virtual de software libre que vamos a hacer junto con una entidad de economía social que se llama Rebel Streaming y bueno pues ahí hablaremos de la importancia del software libre y sobre todo también bueno de su experiencia como proyecto y de y también de qué herramientas nos recomienda a él para trabajar en este momento que estamos viendo y que lo online y lo virtual pues gana mucho gana mucho peso así que si os parece os invito a inscribiros a esa sesión todavía no la he publicado así que la publicaré esta tarde o mañana y os inscribís y ahí quizás podemos dedicarle un ratito también a presentarnos porque como el propio nombre dice pues las comunidades de emprendizaje pues hablamos de comunidades de aprendizaje cooperativo en el que nos por lo menos nos conozcamos y aprendamos unas de otras pero esta sesión estaba así un poco como dirigida además así que nada me centro un poco en lo que venía a contaros yo hoy que es digamos que es como la contrapartida o la parte más práctica del tema de los impuestos que a vosotros os va a interesar ahora os incumben vuestros proyectos de alguna manera ya hemos hablado de esa parte más teórica y lo que yo os quiero contar es vale ahora en concreto vale genial todas pensamos más o menos que vivimos en un estado con un componente estado de bienestar y que tenemos una serie de derechos pero bueno a la hora de generar un tipo de rentas pues tenemos una serie de obligaciones vale pues cuáles son y aquí ya sí que entraría no solo la parte de quiero hacerlo bien porque soy una buena ciudadana y ciudadana sino también quiero hacerlo bien porque porque bueno este también es un tema que nos aterroriza que vaya mal por las consecuencias que puede tener entonces voy a compartiros la presentación vale venga genial bueno vale en todo esto de las obligaciones fiscales dentro de bueno ahora vamos a ponernos en la situación ya no solo de personas y ciudadanas y ciudadanos sino vale estamos creando un proyecto empresarial vale entonces estamos creando un proyecto empresarial entonces un poco lo que os voy a contar es dependiendo de la forma jurídica que utilicemos cuáles son los impuestos que voy a tener que tener en cuenta a la hora de generar este proyecto empresarial entonces si bien es cierto en a lo largo de bueno en todo el proceso de creación y sobre todo en todo a lo largo de toda vuestra vuestra andadura en el proyecto empresarial siempre os voy a recomendar tener una una gestoría de referencia esta gestoría de referencia es un poco la que os va a ayudar a realizar correctamente todo esto de manera más profunda y particularizada y permanentizada de lo que os voy a contar hoy siempre me preguntáis ¿esto lo puedo hacer yo misma sin ayuda de una gestoría? pues depende en principio depende de tu actividad diría depende del tipo de actividad y del volumen de la actividad aún así yo creo que bueno vosotras lo sabéis lo sabéis los que estáis gestionando vuestros propios proyectos pues bueno sabéis lo que implica tener un proyecto vender conseguir clientes redes sociales generar el producto o el servicio bueno pues quizás esta puede ser una de las actividades que subcontratemos pero ojo ¿qué estamos subcontratando cuando contratamos con una gestoría? lo que estamos subcontratando es generalmente como una asesoría en torno a la presentación de las declaraciones de impuestos generalmente no no suelen asesorarnos sobre por ejemplo la viabilidad de nuestro proyecto la gestión interna de nuestro proyecto eso es algo que tenéis que desarrollar vosotras mismas desde vuestros propios y vosotros mismos desde vuestros proyectos en la práctica esto que se traduce pues cada equis tiempo mandaréis una serie de facturas a vuestra gestoría y esta y la gestoría lo introducirá en un programa contable y os elaborará las declaraciones de impuestos que todo esto no está muy bien es bastante trabajo que os vais a ahorrar pero estáis subcontratando lo que es la ejecución de una actividad la responsabilidad frente a la agencia tributaria frente al Estado de realizar bien estas declaraciones de impuestos es vuestra entonces de alguna forma o sea no podéis luego si alguna vez va mal no podéis como de alguna manera ir hacia ir contra vuestra gestoría por haber presentado mal los impuestos entonces mi recomendación es que aunque no nos guste nada esta parte algo tenemos que supervisar todo este proceso ¿vale? y sobre todo tenemos que conocer los aspectos más más básicos ¿no? para para hacerlo correctamente ¿no? porque como digo la responsabilidad siempre va a ser vuestra entonces de cara a hablar de impuestos de forma más concreta y conocer cuáles son los que a los que yo voy a tener que hacer frente bueno pues lo primero y más importante es elegir y saber cuál es nuestra forma jurídica ¿no? porque de eso va a depender muchas veces la declaración o los impuestos a los que voy a tener que hacer frente entonces como sabéis muchas de vosotras una de una de las principales diferenciaciones que tenemos que hacer es la diferenciación entre ser persona física bajo la forma bajo la el procedimiento más bien no forma jurídica de autónoma o conformar una persona jurídica aparte de las personas que componen esa iniciativa ¿vale? entonces aquí tenemos como una de las principales o primeras decisiones que vamos a tomar cuando cuando emprendemos o generamos un proyecto empresarial ¿cuál es la forma jurídica que voy a elegir? entonces cuando somos persona física y hemos hecho el trámite para constituirnos como autónomo ¿vale? esto sería como ser empresario individual o empresaria individual no hemos generado una forma jurídica aparte ¿vale? esto es un poco la un poco algo que tenemos que conocer y cuando elegimos una forma jurídica que puede ser os voy a decir algunas sociedades que os van a sonar todas sociedades responsabilidad limitada sociedades anónimas sociedad limitada laboral cooperativa de trabajo bueno estas son formas jurídicas que son diferentes a las personas que componemos esa iniciativa y estas formas jurídicas ya son entes jurídicos que actúan en el mercado comprando y vendiendo cosas ¿vale? bien dentro de estas personas jurídicas muchas de vosotras si sois administrador o administradora de esta persona jurídica tendréis que ser además figura tendréis que hacer los trámites para ser autónomas dentro de esta forma jurídica ¿vale? como administradoras este no es el tema del que íbamos a hablar pero bueno que lo tengáis en cuenta entonces aquí hablamos os pongo la presentación mucha más información de la que no vamos a hablar pero para que la tengáis entonces aquí hablamos de diferentes de algunas de las formas jurídicas y algunas de las diríamos como características de las mismas aquí tenéis un poco una tabla muy parecida ¿en función de qué elijo una forma jurídica u otra? vale pues ¿cuántos socios somos? ¿qué grado de implicación van a tener los socios? si solo son socios que van a poner dinero también van a ser personas trabajadoras ¿en qué tipo de actividad voy a desarrollar ni actividad? hay digamos que hay actividades económicas en las que obligatoriamente tenemos que tener una forma jurídica determinada os voy a poner un ejemplo el ámbito de los seguros si queremos ser una correduría de seguros tendremos que ser una sociedad anónima por ejemplo aspectos económicos bueno si bien es cierto no nos hemos parado antes en la presentación vemos que a la hora de por ejemplo crear una forma jurídica pues tenemos que realizar un desembolso inicial obligatorio mínimo dependiendo de la forma jurídica que desarrollemos que puede ser en torno a 3.000 en una sociedad limitada o en torno a a 1.000 euros en una sociedad cooperativa de trabajo asociada por ejemplo si somos si no tenemos esta cantidad de capital mínimo para iniciar la actividad pues un aspecto económico podría ser constituirnos como una forma jurídica de o sea como autónomos ahora bien siempre os diría que siempre a la hora de emprender tenemos que contar con un pequeño una pequeña cantidad de dinero en efectivo para poder desarrollar la actividad también hablaríamos de la responsabilidad cuando creamos una forma jurídica aparte de nosotras la responsabilidad es de esa forma jurídica y se limita al capital aportado si nosotros somos autónomos en el caso de que nos fuera mal y generásemos un montón de deudas y tuviéramos un montón de acreedores en el futuro podrían estos acreedores ir contra nuestro patrimonio personal que bueno que hay que tener en cuenta estos límites de responsabilidad aunque también os digo si llevamos una buena correcta gestión de la economía de nuestra empresa esta situación no llega a ser tan sobrevenida y la vemos venir muchísimo antes de llegar a esta situación tenemos que conocer cómo tributa cada forma jurídica eso lo vamos a hablar ahora tenemos que conocer también la complejidad de los trámites de constitución y de gestión de cada una de estas formas jurídicas y nunca os recomendaría elegir una forma jurídica por dependiendo del acceso a las ayudas públicas que tiene en absoluto lo que sí que os recomendaría es conocer que hay determinadas formas jurídicas que tienen unas ayudas esto lo podréis ver sobre todo en la página de la Comunidad de Madrid existe una serie de ayudas en torno a la creación de empresa y bueno nos digo que elijáis la forma jurídica en torno a esa forma jurídica pero de alguna forma si vais a si os da igual una forma jurídica que otra pues bueno esto puede ser un aliciente hacia la creación pero bueno como os decía todo esto os lo cuento porque va a condicionar mucho a la hora de cuáles van a ser nuestras obligaciones diputarias y qué impuestos voy a pagar el hecho de ser una forma jurídica o ser persona física autónoma empresaria individual venga pues vamos a ello de todos los impuestos que os comentaba Juan al principio de la sesión de todas las tipologías que había que algunos eran de recaudación estatal otros a través de las comunidades autónomas y otros municipales yo creo que a la hora de emprender los que digamos más tenemos que conocer en profundidad serían estos tres el impuesto del valor añadido el impuesto de la renta de las personas físicas y el impuesto de sociedades y y bueno van a ser los que principalmente van a afectar a nuestra o van a condicionar nuestra actividad económica impuesto de valor añadido vale como decía Juan es uno de los principales impuestos indirectos ¿qué quiere decir indirecto? que que no atiende a la situación personal de cada una de las de las personas o de las formas jurídicas es un impuesto que grava a todas las personas por igual y a quien grava a las personas consumidoras al consumo la transacción comercial este impuesto nosotras o nosotros como empresarios como emprendedores no somos sujetos de este impuesto luego lo veremos lo que vamos a ver vamos a hacer como intermediarios con la agencia tributaria ¿vale? ¿qué otros impuestos vamos a tener que tener en cuenta? el impuesto de la renta de las personas físicas y el impuesto de sociedades el impuesto de la renta de las personas físicas bueno ambos son impuestos directos sí que atienden a la situación personal de cada una de las personas o de las empresas y que van a gravar los beneficios las rentas por otro lado si somos la forma jurídica de autónomo vamos a tener que tener en cuenta el impuesto de la renta a las personas físicas y el impuesto del valor añadido y si somos empresa o forma jurídica atenderemos al impuesto de sociedades vamos a meternos un poco en cada uno de ellos ¿vale? como os decía el IVA ¿vale? va a ser un impuesto que recae o que grava las transacciones comerciales y que de las que nosotros como empresa o como autónomos no vamos a tener que no somos sujetos ¿no? de sujetos pasivos de este impuesto ¿pero cómo funciona el impuesto? bueno aquí tenemos una imagen si tuviera una pizarra os lo contaría como lo suelo hacer pero esta imagen no sé si ayuda o no por un lado nosotros vendemos ¿no? productos ofrecemos servicios y cobramos un impuesto de valor añadido ese porcentaje de impuesto de valor añadido es un dinero que realmente no nos corresponde de alguna manera ese dinero luego lo tendríamos que ingresar en agencia tributaria entonces esto que nos convierte como os decía en intermediarios casi en parte recaudatoria del estado ¿no? nosotros como empresa o como autónomos lo que vamos a hacer es recaudar hacer esa recaudación y luego ingresarla en el estado pero en la agencia tributaria pero ¿qué pasa? que por otro lado nosotros como empresa también estamos pagando un IVA que no nos corresponde porque como os digo digamos que el IVA agrava el consumo final no el consumo intermedio ¿no? entonces nosotros también lo que estamos haciendo es pagar una serie de IVA a nuestros proveedores ¿vale? pues a través de la factura de la luz el teléfono o los diferentes proveedores de materias primas que tenemos soportamos un IVA que no nos corresponde ¿no? no deberíamos estar soportándolo entonces ¿qué ingresamos en la agencia tributaria? la diferencia entre el IVA que repercutimos y el IVA que soportamos ¿sí? estoy viendo que estáis escribiendo en el chat os cuento en Zoom ¿sabes qué me pasa? que no veo el chat entonces si queréis hacer una pregunta lo que podemos hacer es que directamente si no podéis esperar al final porque es como que no entiendo la dinámica pues paradme y preguntadla ¿vale? si no continúo venga era porque había un sonido de fondo un ruido y creo que habían escrito para indicar si se podían silenciar o si los podías silenciar a todos tú venga pues espera silencio silencio perdonad ¿cómo era esto? silenciar a todos estáis aquí silenciar te he silenciado tío Olga perdona gracias y ya está bueno eso el tema de los micros ya sabéis bueno vale entonces ¿cómo funciona el IVA? bueno pues ya nos queda a ver ay qué rollo el tipo bueno ya sabéis que el IVA dependiendo del tipo de de bien que se esté comprando o vendiendo el tipo de activo va a tener un tipo u otro pero como os decía este es un impuesto directo todas las personas da igual la renta que tengan da igual la capacidad adquisitiva que tengan pagan igual este impuesto unas que otras ¿vale? el tipo general al que se graba la mayor parte de los bienes ¿vale? sería el 21% luego hay un tipo reducido del 10% y uno súper reducido ¿en torno a qué están estos tipos reducidos o súper reducidos? me gustaría decir que es en función de la necesidad del producto o del servicio pero bueno también aquí muchas veces hay también como decía Juan un trabajo de lobbies así de poder pero bueno en principio el IVA del 10% se aplica a alimentación ¿vale? agua productos sanitarios y tema de bueno lentillas y gafas que para mí serían como productos sanitarios los consideraría ahí y el IVA súper reducido ya estaríamos hablando de los alimentos básicos que serían estos que os ponemos aquí lo que es medios de comunicación físicos como veis esto ha cambiado bastante cuando hablamos de reflexión en torno al sistema impositivo y las novedades o las innovaciones del siglo XXI pues esto para mí sería un caso libros, revistas, periódicos material escolar medicamentos para el consumo humano prótesis sillas de ruedas y viviendas de protección oficial ¿vale? toda esta información la podéis encontrar en el enlace que tenéis ahí más abajo de la agencia tributaria en estos temas siempre os voy a recomendar acudir a páginas oficiales ¿vale? a la agencia tributaria ahí se publica todo de manera actualizada si queréis acceder a algún tipo de información complementaria también os recomendaría dos páginas web que os pongo al final de la presentación la correspondiente al ayuntamiento de madrid y a la comunidad autónoma a temas de emprendimiento lo que es madrid emprende y empréndelo y si alguna vez queréis resolver alguna duda puntual y la gestoría no se está contestando o la persona de referencia en estos temas como mucho os voy a dejar ver una página web de información divulgativa de estos temas que es Infoautónomo que es la información está muy actualizada y es y es muy veraz por así decir así que ahí sí que podéis mirar información y suele ser bastante fiel bueno pues aquí un poco tenéis como un ejemplo de cómo se gestiona el valor el impuesto del valor añadido ¿vale? calendario bueno una vez que emprendemos y una vez que nos hacemos autónomos o tenemos una forma jurídica determinada vemos que nuestras obligaciones fiscales cambia cambia el calendario por así decir es decir en vez de cuando somos trabajadores por cuenta propia perdón por cuenta ajena nuestra declaración del IRPF es una vez al año bueno pues cuando cuando generamos un proyecto empresarial el control de la administración pública es mayor entonces cada trimestre vamos a darle una serie de información de cómo está yendo como la actividad y esto además son periodos cerrados es importante que en esos trimestres conozcamos esta información y tengamos las cuentas de alguna manera claras porque la gestoría en este caso va a tener que presentar esas cuentas cuando son estas fechas pues sería del 1 al 20 de abril el primer trimestre del 1 al 20 de julio del 1 al 20 de octubre y la final sería del 1 al 30 de enero entonces nuestras declaraciones de IVA pues van a ser en estos trimestres y luego al final del año del 1 al 30 de enero haremos esa declaración final esa declaración final en realidad muchas veces hemos ido declarando una serie de cantidades y al final en esa declaración final es cuando generaríamos ese ingreso ¿vale? distintos vale esto es importante conocerlo cuando os dais de alta como autónomos en una actividad económica sabéis que os dais de alta en el impuesto de actividades económicas en el IAE y elegís un epígrafe determinado que encuadra lo que es la actividad que vais a elegir estos epígrafes son cerrados y cuando y cuando vais a constituiros pues lo que tenéis que hacer es mirar cuál es el epígrafe que más se acerca a vuestra propia actividad entonces dependiendo del epígrafe que utilicéis ¿vale? vais a tener unas obligaciones tributarias determinadas que en algunos casos podéis renunciar a ellas y en otros no y eso también hay que conocer bueno cuando os dais de alta en el epígrafe del impuesto o sea perdón en el impuesto a actividades económicas en ese modelo de 0.37 o 0.36 que ya algunas conoceréis tenéis que elegir el régimen ¿vale? en el que vais a tributar impuesto de valor añadido y aquí tendríamos digamos tres posibilidades fundamentales en el impuesto de valor añadido uno sería el régimen simplificado o por módulos otro sería el régimen especial de recargo de equivalencia y hay un régimen especial para actividades de agricultura ganadería y pesca ¿vale? os voy a hablar del recargo de equivalencia porque sí que creo que bueno que muchas actividades se pueden marcar dentro de esta categoría bueno el de los módulos lo que significa es que digamos dependiendo de el tipo de actividad que realicéis y dependiendo de una serie de variables de vuestra de vuestra iniciativa el tipo de potencia del número de ventas del tamaño del local en el que estéis trabajando lo que hace este régimen simplificado por módulos es digamos decir una cantidad fija que tenéis que pagar de ese impuesto entonces no tendríais que hacer como esta parte de en las declaraciones trimestrales haríais ese pago trimestral de esa cantidad y luego en la declaración final haríais esa diferencia entre el soportado y el repercutido y abonaríais solo la diferencia de esa estimación simplificada por módulos ¿qué hace este régimen simplificado? pues como la propia palabra dice simplificar las gestiones a nivel trimestral el recargo de equivalencia es obligatorio que los comerciantes minoristas ¿vale? que sean personas físicas y que comercialicen al por menor están obligatoriamente en este régimen no pueden renunciar a él excepto los que venden joyas prendas de piel vehículos de motor embarcaciones bueno todas estas actividades que os ponemos aquí en principio el recargo de equivalencia es bueno diríamos una es más ventajoso para el empresario que se acoge a él de esta forma y como digo también simplifica bastante la gestión ¿vale? ¿cómo funciona este recargo de equivalencia? bueno el comerciante no va a hacer declaraciones trimestrales de IVA ni declaraciones finales lo que va a hacer es soportar un porcentaje del impuesto de valor añadido con sus proveedores más un porcentaje mayor pero todo el IVA que repercute todo el IVA que los consumidores abonan con la compra de sus productos es un ingreso no lo devuelve Hacienda ¿se entiende esto? bueno si estáis en esta situación pues que sepáis que estaríais en este recargo en este formato de recargo de equivalencia bueno con esto habíamos visto un poco a nivel ultra resumido las diferentes posibilidades o cómo funciona a nivel general el impuesto de valor añadido ahora vamos a ir al impuesto de la renta a las personas físicas y luego iremos al impuesto de sociedades como comentaba Juan el impuesto de la renta a las personas físicas el IRPF lo que graba son las rentas como su propio nombre dice y es un impuesto directo atiende a la situación personal de cada sujeto del impuesto es personal porque digamos lo que decía cómo va esa situación personal es subjetivo periódico todos los años hacemos esa declaración anual en el caso de ser trabajadores por cuenta ajena y en el caso de ser autónomas pues vamos a tener otra vez estas declaraciones trimestrales por lo que hablábamos antes y además es analítico analiza bastante cuál es la situación y hace mucha diferencia entre las diferentes categorías de rentas que teníamos y como decimos tiene un carácter progresivo es decir a mayor renta mayor tipo de gravamen aquí también tenemos diferentes tipos de digamos como de estimaciones de regímenes a los que podemos acudir la estimación directa normal que sería la que estaríamos la mayor parte de todas nosotras la estimación objetiva por módulos que también estaría un poco las mismas que hablábamos para el impuesto de valor añadido y también tendríamos la estimación directa simplificada que es perdón la estimación directa normal no es la que teníamos que estar nosotros sino que la mayor parte de las que estemos aquí seríamos la estimación directa simplificada que sería para ingresos menores de 600.000 euros al año ¿vale? para los proyectos que estén en esta tipología entonces vale en torno ¿a qué pagamos como autónomos en los rendimientos en las rentas? sería la diferencia entre nuestros ingresos y nuestros gastos pero como bien sabéis los autónomos no tienen obligación de tener depositadas las cuentas en ningún registro entonces de alguna forma ¿cómo se justifican cuáles son nuestros ingresos y nuestros gastos? pues a través de nuestras facturas entonces aquí hay que hacer un recordatorio de la importancia de tener las facturas ordenadas y del correcto formato que debe tener una factura ¿no? Ingresos no presenta mayor problema los ingresos resultantes de nuestra actividad empresarial pero aquí sí que tenemos el debate eterno de cuáles son los gastos que pueden ser deducibles en nuestra actividad ¿no? aquí os sonará como siempre las personas ¿no? amigos amigas autónomas a lo largo de toda nuestra vida ¿no? cuando vamos a un restaurante a comer y piden ¿no? esa factura para poder deducir ¿no? de alguna forma ese ¿no? ese gasto ¿no? bueno pues en esto la normativa se ha ido haciendo cada vez más rigurosa y solo son deducibles los gastos directos ¿no? que tengan que ver con nuestra actividad empresarial ¿y de estos gastos ¿de qué estaríamos hablando? pues estaríamos hablando por ejemplo las cuotas a la seguridad social materias primas gastos de personal contratado seguros servicios de notario de gestoría cuotas en asociaciones a las que pertenezcamos por nuestra actividad empresarial claro esto habría que justificar que tiene una relación con nuestra actividad empresarial lo que es los royalties en las franquicias ¿no? aspectos de publicidad ordenadores material de oficina vestuario ¿no? pues solo si está relacionado con la actividad perdón no si está relacionado con la actividad solo si vamos uniformados ¿no? vehículo ningún gasto de vehículo a no ser que seamos transportistas taxistas vamos a poder deducirlo entre nuestros gastos deducibles ¿vale? que tenemos que hacer un viaje no podríamos reducirnos este gasto o sea podemos hacerlo pero si viene una inspección bueno pues este gasto no sería admitido y tendríamos que realmente pagar esta cantidad más los intereses hasta cuando nos han hecho la inspección ¿vale? dietas tienen que estar muy bien justificadas y dietas si estamos pernoctando en un lugar diferente al de nuestra residencia habitual tanto de alimentación manutención como de pernocta pero tiene límites creo que estaba en torno a los 50 euros dentro de España si hay pernocta y si no hay pernocta en torno a los 26 euros bueno yo creo que esto es importante un poco como os digo que lo conozcáis que sepáis cuáles van a ser y que decidáis cuáles van a ser los gastos deducibles en vuestro proyecto y como os digo que guardéis de forma ordenada las facturas y que estas facturas sean correctas ¿cómo es una factura correcta? bueno pues tiene que venir los datos del comprador y del vendedor con sus códigos de identificación fiscal o el número de identificación fiscal tiene que venir tiene que estar numéricamente ordenada tiene que tener ese número de factura tiene que venir desglosado lo que es la base imponible del impuesto de valor añadido y tener diferenciado el total además tiene que venir tiene que estar firmada y sellada ¿vale? para que sea correcta y admitida así que sí que os diría que empecéis a tomar como más digamos más conciencia en torno a las facturas tanto como las emitís a como las recibís otra situación que bueno que a lo mejor también os sonará y que conocéis es lo que es los autónomos económicamente dependientes las figuras de lo que se llama comúnmente como TRADE muchos somos o hay muchas personas que son autónomos dependientes pero no pero no están reconocidas como tal entonces no se pueden acoger a esta a esta tipología a no ser que fueran a un tribunal a solicitar esta figura ¿por qué surge? bueno pues de la de esa figura histórica de los falsos autónomos de personas que trabajan para una única empresa pero hacen bajo la forma jurídica mercantil a través de un contrato mercantil ¿y esto por qué se hacía? bueno pues que de alguna manera este contrato o sea esta forma jurídica o sea esta tipología de contratación eludía lo que es todas las obligaciones por parte de la empresa a nivel laboral ¿no? o sea ya no ya esa persona no estaría sujeta al estatuto de los trabajadores y a toda la normativa laboral con toda la conquista de derechos que pueda haber en esa línea sino que seríamos meros colaboradores de esa empresa entonces tendríamos como pues menos derechos entonces ¿qué pasó? que esta situación pues se ha ido popularizando a lo largo de los últimos diez años fundamentalmente o quince años diría y entonces surge esta forma jurídica ¿cuándo somos autónomos económicamente dependientes? cuando tenemos el 75% del total de nuestra facturación dependiente de un solo cliente tenemos que tener este contrato registrado en una oficina ¿vale? y además esto lo tiene que hacer la empresa que nos contrata no tenemos que tener contratados trabajadores a nuestra cuenta y una vez que estamos configurados como autónomos dependientes ah bueno es importante también perdonad que la infraestructura o el material de trabajo sea propio ¿vale? o sea que el ordenador sea mío la bici sea mía ¿vale? no nos lo facilite la empresa y bueno en este sentido ahora se está como hablando mucho de en esta línea de todos los ciclomensajeros ¿no? y de toda esta denuncia que se está haciendo en la a diferentes tribunales que además hace poco pues ganó la la parte trabajadora ¿no? este este juicio ante el tribunal supremo ¿no? para ser reconocido como trabajador y no como mero colaborador ¿no? en el tema de los ciclomensajeros de Globo y todo esto ya conocéis una vez que somos reconocidos como autónomos económicamente dependientes por por la oficina correspondiente ¿qué pasa? que automáticamente tenemos los mismos derechos y obligaciones que los trabajadores por cuenta ajena contratados por esa empresa ¿pero qué pasa? los autónomos económicamente dependientes ¿vale? están obligados a practicar retenciones en el 70% de sus facturas por lo menos entonces esto que implica que no van a presentar declaraciones trimestrales del IRPF ¿conocéis el concepto de retención? bueno ¿cuál es el concepto de retención? vale pues dentro ¿cómo funciona? pues por ejemplo cuando yo soy autónoma y emito una factura hay una parte de esa factura que no voy a cobrar yo y que la empresa que me ha contratado a través de un modelo determinado va a ingresar trimestralmente en Hacienda ¿vale? como veis Hacienda lo que hace es tener como inspectores de Hacienda camuflados podría decir o recaudadores camuflados entre unos agentes económicos y otros ¿no? como veíamos el caso del IVA ¿no? como que nosotros íbamos a hacer meros recaudadores de ese impuesto no somos sujetos pues en el caso de la retención también es esa situación de otra empresa va a retenerme esa cantidad de impuesto a la renta de las personas físicas y lo va a ingresar a la Hacienda o la Hacienda o la Agencia tributaria por mí y a cambio lo que vamos a hacer es no presentar estas declaraciones trimestrales cuando estamos en estimación directa en IVA también estamos en estimación directa en el IRPF esto sería un poco la misma línea que hablamos del impuesto de sociedad perdón del impuesto del valor añadido otro caso especial para mí del IRPF que os quiero comentar es cuando alquilamos un local dentro de nuestros proyectos empresariales tenemos un local alquilado a una persona física y otra vez más también tenemos ese concepto de retención esto sonará y si no suena por favor empezar a hacerlo ¿vale? la factura del alquiler de la persona física es el importe del alquiler menos el impuesto de la renta de las personas físicas más el IVA ¿vale? es importante que esta retención que hacemos es decir pagamos un importe menor de alquiler pero esta retención ¿qué vamos a hacer? ¿vale? a través de unos modelos determinados ingresarlas en Hacienda todo esto no os preocupéis esto os lo hace la gestoría de manera automáticamente pero de alguna forma la gestoría tiene que saber toda esta información entonces lo que yo os quiero contar con esta sesión es simplemente que conozcáis todo este abanico de posibilidades y que más o menos conozcáis en cuál os ubicáis cada una de vosotras y cada uno de vosotros bueno esto lo he comentado antes ¿no? ¿cuál sería el calendario fiscal tanto del IVA como del IRPF? haremos declaraciones trimestrales y haremos la declaración trimestral final y el resumen anual en el impuesto en el impuesto de sociedades vale el impuesto de sociedades están obligadas las formas jurídicas es decir si somos empresario individual autónomo no pagaremos impuesto de sociedades las personas jurídicas tendrán que tener en cuenta el impuesto de valor añadido al igual que os he comentado antes pero además lo que es su beneficio el resultado de restarle los gastos a los ingresos de su actividad económica es la base imponible a través de la que le aplicaremos el tipo de gravamen del impuesto de sociedades ¿cuál es el impuesto de sociedades? bueno pues dependiendo de la forma jurídica que tengáis tenéis un impuesto de sociedades u otro ¿cuál es la realidad del impuesto de sociedades que pagan las empresas? pues esto lo ha contado Juan ¿vale? empresas multinacionales que tienen filiales en diferentes en diferentes países lo que van a hacer es transferirse a través de una factura como lo ha contado Juan exactamente a diferentes filiales y entonces lo que es el beneficio que están generando en un determinado país no lo están pagando a través del impuesto de sociedades en este país aunque estén realizando su actividad económica aquí ¿vale? lo hacen a través de un procedimiento de ilusión fiscal que no está penalizado ni perseguido ¿no? entonces la realidad es que veréis que la realidad es que estos tipos de gravamen tanto general como los especiales pues muchas veces no son los que se van a estar pagando sobre los beneficios sino que son mucho menores que son los que se van no son los que se van por los beneficios Gracias.